Tiene el control absoluto del inventario, ubicación y valor de los activos fijos de su empresa. Con ICAM, con tecnología de identificación por radiofrecuencia, avalúa, concilia y audita. Garantiza información en tiempo real de sus propiedades, plantas y equipos. Con ICAM, avalúa o control y gestión para decisiones que generan valor y tranquilidad.